La preocupación de los grandes almirantes británicos y alemanes al iniciar la gran guerra era, no tanto la de como hundir a los terribles barcos enemigos, sino más bien como proteger los propios y caros blindados nacionales. El gran temor que rondaba la cabeza del nuevo comandante en jefe, John Jellicoe, era la idea que Winston Churchill, primer lord del almirantazgo, recordaba sobre la labor confiada a Jellicoe, es el único hombre que puede perder la guerra en una tarde. La idiosincrasia de una armada, como la británica, al entrar en la primera guerra mundial, en la era dorada de los grandes acorazados Dreadnought, era la de administrar una gran flota de blindados poderosos. La tecnología naval de vanguardia y gran número garantiza ganar cualquier guerra. El problema de fondo era que supuestamente perderla toda o parte de ella, como venía siendo en conflictos anteriores, implicaba empezar a ceder la ventaja hacia el enemigo. Las flotas de ofensiva generaban el inicio de muchas acciones militares. Los clásicos bloqueos y desembarcos eran determinantes en la guerra clásica. Sin embargo, las épocas de Trafalgar habían terminado. Ya para 1916 avanzada la guerra, se abren los ojos ante los fenómenos que ocurren sobre la logística monstruosa de la que se alimentaba y demandaba este primer conflicto mundial. Alemania necesitaba mantener sus líneas de suministro marítimo tanto como Gran Bretaña. Solo que para el caso esta última tenía una salida más directa hacia el océano y más concretamente hacia Norteamérica, importante abastecedor. Por su parte el imperio alemán se encontraba geográficamente en una situación más peliaguda, ya que las condiciones estaban claramente obstaculizando sus posibles rutas navales. El segundo Reich estaba bloqueado en el mar por el imperio británico. Ante esta circunstancia, éste responde en parte con la mayor utilización de su flota de sumergibles, lo cual generará más inconvenientes pronto. Aunque ya habían ocurrido varios roces menores, de naves no de primera línea, entre estos dos enemigos, aún no ocurría una batalla naval que justifique de alguna manera el mantenimiento, de naves tan caras, como los todopoderosos acorazados, inventados por Gran Bretaña, y en gran número, y que Alemania intenta alcanzar también haciendo muchos sacrificios. Tenía que ocurrir algo ya. Es un gusto para mí hoy día presentarles la primera parte de este especial de Yutlandia, capítulo que habíamos quedado, realizar apenas lleguemos a los 1800 suscritos. No se olviden revisar ahora también aquellos que tengan Twitter, también revisar el Twitter referente al canal. Les adjunto acá abajo el link. Mientras las tropas están estancadas en tierra, bajo el podrido fango de las trincheras. El nuevo almirante alemán Bonscher se ve ante una toma de decisión proactiva. Y es que en el mar se va haciendo cada vez más importante liberarse del cierre del control marítimo. Como venía siendo tendencia, a partir de las maniobras de tipo enganche, Bonscher enviaría a los hábiles cruceros de batalla teutones a operar hacia las costas noruegas más al norte. De modo que las unidades del comandante Bidien Rosay se sientan comprometidas a enfrentar a sus similares alemanes hacia el este. Acto seguido, desde el sur llegarían a tiempo el grueso de la armada alemana para hundir a esta escuadra de cruceros de batalla enemiga. Todo esto antes de que John Jellicoe, desde Escapa Flow en las Orcadas llegara. Sin embargo, ante la interpretación de informes sobre movimientos alemanes, el almirante británico sí se adelantaría ante el presentimiento y tendría desde el primer momento a la real. Flota ya sobre el mar y en marcha. La fuerza principal del almirante Jellicoe está compuesta por 28 acorazados y 9 cruceros de batalla, mientras que el almirante Bonscher cuenta con un grueso principal de 16 acorazados dreadnoughts y 5 cruceros de batalla. Además, 6 viejos acorazados pre-dreadnoughts. Los británicos también eran superiores en número de barcos ligeros. En total, la flota británica simbólicamente hablando, podía disparar una andanada de 150 toneladas de proyectiles, frente a 60 toneladas de los alemanes. Ahora, en balance, la munición alemana era más funcional que la británica. Esto también respecto a ciertas características de los diseños de los navíos alemanes. Las estructuras estaban mejor adecuadas y balanceadas para operar sobre el aprovechamiento y optimización de los espacios, los sistemas defensivos, hablando de blindajes, desvíos o bloqueos de proyectiles enemigos sobre todo los perforantes. El sistema era consistente externamente como por dentro del barco. Las Santa Bárbaras estaban aisladas y mejor blindadas. También los sistemas antitorpedos estaban bien fortificados. En sí, los barcos teutones estaban mejor hechos justo para el Mar del Norte. El vicealmirante Franz Richter von Heeper, a cargo de la escuadra de cruceros de batalla alemanes, operará desde el SMS Lutzow, una de las poderosas unidades clase der Flinger. El vicealmirante David Richard Petey, comandando su flota salida de Rosite desde el crucero HMS Lion, acompañado de cuatro poderosos acorazados clase Queen Elizabeth comandados por Evan Thomas. Se encarga de la escuadra delantera. El almirante Reinhard von Scheer, sale con el grueso principal de la flota alemana, comandando las operaciones totales desde el acorazado Friedrich der Gross, de la clase Kaiser. Y el almirante Jellicoe sale de Escapa Flow, comandando el grueso de acorazados de la Royal Navy desde el acorazado Iron Duke. Los británicos salen de sus bases con la seguridad de la recepción de información que indica que la flota alemana se está haciendo lavar.